¡Uf! Sin embargo, recibimos reportes de ciudadanos que tuvieron afectaciones en sus medios de transporte, específicamente en estaciones como Puente Aranda y Distrito Graffiti, Pradera, Marsella, Avenida Américas, Avenida Boyacá, Mandalay, Banderas TV 86, Biblioteca Altintal y Patio Bonito. Sin embargo, nosotros seguiremos desde aquí identificando cómo avanza la movilidad en la Avenida Las Américas. Muchas gracias, Calila. Miren la situación a esta hora. Hágame el favor de padre y señor mío, el trancón. Y en Usma y en Santa Librada, reporteros ciudadanos, nos reportan también protesta de motociclistas a esta hora. Daniela, ¿qué se supo? Así es, Jonathan. En este momento la noticia de última hora es que hay grave afectación en la movilidad para la capital. Hay movilizaciones y protestas por parte de colectivos de moteros en el sur de la ciudad, en el sector de la Aurora, más exactamente en la Avenida Caracas con calle 68B Sur. Las autoridades registran un aforo aproximado de 20 participantes y por supuesto se genera afectación de la calzada. Conocemos nosotros que se trata de las motos que estaban en plan tortuga acompañando la ambulancia que llevaba a uno de los compañeros del colectivo de conductores. Se trata de Diego, quien recordemos llevaba varios días encadenado en la Secretaría de Movilidad de las instalaciones, protestando por un presunto procedimiento irregular de las autoridades con una inmovilización de un vehículo, mientras presuntamente prestaba servicios de transporte ilegal. Ellos en su momento explicaron que no fue así y que era un servicio de mensajería en la terminal del Salidre, por lo cual estaban protestando. Recordemos que el panorama con los colectivos moteros en la ciudad ha estado complejo en los últimos días, porque también protestaron en Álamos la semana pasada encadenados en las instalaciones allí de Patio de Álamos, rechazando el comparendo D12 que les inmoviliza a los vehículos por servicio de transporte. Les contamos en información de servicio, también presten mucha atención que en el sector de Santa Librada a la hora persiste la manifestación de motociclistas, afectando la alimentación del portal USME, por lo cual la flota alimentadora prepara desvíos, Jonathan. Es por el momento la información que tenemos, esta es una noticia en desarrollo. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!